Mutilación genital femenina, los raros rituales antes de la boda. En el mundo existen muchas prácticas difíciles de comprender y más aún de aceptar. Es difícil imaginarnos estar en alguna de estas situaciones. El día de hoy te contaré acerca de las prácticas extrañas por las cuales se manejan algunas tribus africanas. Empezamos. La tribu Surma, también conocida como la tribu Suri, esta está expandida en el sudoeste de Etiopía. La práctica de esta tribu consiste en que los hombres tienen que pelear y ganar para poder casarse con la mujer que quieren. La tradición consiste en que los hombres deben cubrir su cuerpo y su cara con arcilla como parte del ritual y caminar desnudos llevando un poste de dos metros. Luego tiene que pelear con otro hombre soltero, mientras que las mujeres que no están casadas miran y esperan a los ganadores que se convertirán en sus futuros esposos. Los adolescentes de la tribu Zulu tienen que someterse al ritual de la circuncisión. Si éste se niega a este ritual, será echado de la aldea. Para ello, los adolescentes son secuestrados y llevados a un lugar secreto al que solo acceden mujeres ancianas, que les dan alimento y agua. Los adolescentes son cubiertos en polvo blanco y se les dan hojas afiladas o piedras para hacerse la circuncisión ellos mismos. Al hacerlo en estas condiciones, terminan con genitales desfigurados y si no mueren en el proceso, les lleva meses sanar. Superado este proceso, se le podrá considerar ya como un hombre. La tribu Hausa es el grupo étnico más grande de África Occidental y ellos se manejan bajo una tradición bastante curiosa, el boxeo tradicional, denominado dambé. Consiste en usar los pies, la cabeza y los puños para pegarle al oponente, aunque también hay otras versiones como el dambé karke, en la que se hacen funciones manuales, o el masaji, en el que se utiliza piezas de vidrio para lastimar al oponente. A pesar de ser considerado ilegal, sigue siendo practicado por algunas personas. La tribu Pocot reside en Kenia y Uganda y tienen una vida nómada, viajando de lugar en lugar, en busca de agua y pasturas para su ganado. Sin embargo, estas tribus tienen una escalofriante práctica. Se matan entre ellos para quedarse con el ganado. Creen que es perfectamente normal y no dudan en matar a alguien para agrandar su ganado. Es muy común que muchas tribus en África mantengan las costumbres de ponerse los platos en los labios, pero las que más la conservan son las tribus Mursi y Surma de Etiopía. Hay diferentes teorías sobre el origen de esta práctica. Para algunos, los platos de labios consistían en la desfiguración de la mujer con el objetivo de que fueran menos atractivas para los comerciantes de esclavos. También se dice que el tamaño de la placa de labio era signo de importancia social o de riqueza dentro de la tribu. La tribu Masai está expandida entre Tanzania y Kenia. Esta tribu tiene la práctica de mutilar los genitales femeninos con el afán de que no tengan sexo antes del matrimonio. Para esta tribu es una parte importante de su cultura y ayuda a las mujeres a controlar su líbido. Para ello, los genitales de las mujeres son cortados con objetos afilados y ellas deben soportar el dolor sin ninguna anestesia. El resultado es que a la mayoría de las mujeres a las que se les practica la mutilación desarrollan problemas médicos desde los quistes delmoides, infecciones urinarias y fístulas, hasta hemorragias uterinas y otras complicaciones serias que pueden causarles hasta la muerte. Dentro de la tribu Masai es común determinar a la mujer en matrimonio desde que son bebés y cuando ésta está preparada para su matrimonio, es enviada a la casa de su esposo y ésta es aceptada con estiércol e insultos y se hace como símbolo de que deberá fortalecer su carácter. El día de la boda, la novia será sometida a una larga ceremonia. En la casa de su familia, las mujeres la envolverán con toallas de color y la adornarán con cuencas de piedras preciosas, sobre todo blancas. Su padre le da la bendición escupiéndole un sorbo de leche en el cuello. Una vez ha salido de su antigua casa, ya no puede dar marcha atrás porque se convertirá en una piedra. Mientras se dirige a la casa de su futuro esposo, varias mujeres le regalarán cabras y terneros. A lo largo del matrimonio, puede ser prestada por el marido a cualquier amigo que esté de paso por el poblado y necesite satisfacer alguna necesidad sexual. En Mauritania, las mujeres gordas son consideradas un símbolo de belleza y es más, son las preferidas para el matrimonio. Y en caso contrario, las mujeres flacas o desnutridas son consideradas la vergüenza total para las tribus. Por ello, es tan importante para las niñas ser gordas. Quienes son delgadas son enviadas a un campamento de verano para subir de peso. Según una tradición conocida como leblot, desde los 5 años se someten a este cruel proceso en el que se les obliga a comer para ganar kilos. Las prácticas obligatorias implican el consumo de cantidades enormes de comida. Y si es necesario, la provocación de vómitos para seguir ingiriendo alimentos. La tradición mauritana dice que el tamaño de una mujer indica el espacio que ocupa en el corazón de su marido. En Camerún, las violaciones son tan frecuentes que las madres han decidido optar por quemarle los pechos con un palo incandescente a sus hijas. Con ello, intentan disminuir el atractivo sexual de las niñas y luchar así contra el abuso sexual. Planchando los pechos evitan que estos crezcan y que llamen menos la atención a los hombres. Es una práctica brutal que sufre una de cada cuatro niñas en Camerún y cuyas madres defienden como beneficiosa. Algunas madres presionan las mamas de sus hijas con un palo caliente. Otras usan piedras o conchas ardiendo. El gobierno de Camerún ha llevado a cabo varias campañas para informar el trauma que sufren las jóvenes tras esta tortura. En el sur de Madagascar, cuando el jefe de familia muere, tiene que ser sacrificado todo su ganado y todas sus ganancias deben ser quemadas. Esto con el afán de que su familia, que se queda viva, empiece desde cero. Es así que tienen que mendigar y prostituirse para conseguir unas monedas. En Madagascar, las adolescentes acuden a los mercados para conseguir el trabajo de ser esposas durante pocas semanas. Esta práctica es muy común en Madagascar debido a que muchas chicas deciden salir pronto de su hogar y tienen que buscar alguna manera de mantenerse o de sobrevivir. Y si esta mujer llega a tener hijos gemelos, ella y sus dos hijos serán abandonados después del nacimiento debido a que se considera que ellos traen mala suerte. Esto fue todo en el programa Caleidoscopio. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más notificaciones. Soy Cristina Marín. Hasta la próxima.